Música Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal Bueno Bitcoin yendo a un punto en el que tenemos que ver ahora vamos a ver si va a coger un camino horizontal si va a coger un camino diagonal ahora vais a entender lo que quiero decir con todo esto llegando a zonas de cierto run run y qué pasará y qué hará y si voy a un lado, qué hago y si voy hacia el otro, qué hago esa es la cuestión, es decir, si voy hacia un lado, qué hago y si voy hacia el otro, qué hago por otra parte, vamos a ver el efecto del ETF por qué es tan importante por qué llevamos tantos años detrás de, a ver si de una vez lo aprueban el que no lo aprueben ya no es noticia, es decir al principio, hace unos años no ha probado en un ETF y se hundía Bitcoin ahora ya da igual es lo mismo que los chinos no, que prohíben Bitcoin en China todos los años lo prohíben una o dos veces con lo cual ya empieza a dejar de ser noticia y cada vez afecta menos al mercado más sabiendo que el 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 chino que es cliente y el chino que es inversor de Bitcoin tiene sus Bitcoin fuera de China no le preocupa y muchas veces está fuera de China el propio chino y los que minan Bitcoin siguen haciéndolo los que son piratas lo siguen haciendo igual y los que no pues están en otros sitios que ya no no contra el gobierno chino así que tampoco es algo que a mí personalmente me preocupe hay que tener en cuenta las cosas que sí pueden noticias que sí afectan al precio y noticias que afectan al valor son dos conceptos diferentes es decir por ejemplo ya la noticia de China prohíbe de criptomonedas el precio ha bajado un 10% pero si ya se recupera ¿ha afectado el valor? no un ETF el precio subirá y el valor también comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues lo dicho suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas muy 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 reggaete muy interesantes bien bueno pues Bitcoin lo he dicho este es el bueno el semanal en realidad ¿no? que estábamos viendo tenemos esa línea de tendencia que la tengo para que se vea solamente en en diario pero bueno vamos a ponerla si queremos le hacemos doble clic ¿vale? como siempre y vamos a ponerlo en visibilidad y le vamos a decir que será también en semanas ¿vale? venga le damos a aceptar para que lo veamos en un contexto en los dos contextos en el semanal bueno esta ya fue un abanico que se hizo para ver un poco las rupturas bien en este en este instante en este instante hay varias visiones ¿vale? porque hay visiones fijaros como esta de mínimos que ya no he visto ¿vale? yo más o menos yo hablo un poco de lo que mi cabeza me dice ¿vale? como estamos dentro de un canal dentro de que hemos recuperado esta zona seguimos dentro de un canal evidentemente ¿qué pasa cuando un canal es fallido? y este de momento ha sido fallido es decir subió cayó falló arriba y se vino abajo al no ir a tocar arriba pues lo normal es que se venga abajo vale se viene abajo vale lo toca y entra en él se va arriba y ahora acaba de fallar abajo igual que aquí falló arriba ¿qué quiere decir esto? que es probable que nos vengamos aquí arriba y empecemos a consolidar por la parte de arriba ¿vale? esa es una de las opciones siempre decimos no hay que llevar dos caminos con Bitcoin y es que si efectivamente arriba o abajo lateralizando o no ¿vale? pero esto es otra historia entonces camino que lleva que parece que lleva por lo menos es el camino de ir a romper esto o querer romperlo y lateralizar ¿qué pasa? que lo hemos tocado una vez y dos veces que a la tercera la rompa a mí me raya un poco entonces creo creo que la opción buena por lo que vamos a ver ahora es que se nos venga más abajo que tengamos una oportunidad de coger dinerito antes de volver a tocar la línea porque tenemos varias cosas varios indicadores que nos dicen que no bueno primero en semanal bueno tampoco esta semana es que haya haya pasado mucho estamos a martes y tenemos muy buen volumen para ser martes segundo día en comparación con otras semanas anteriores vamos a ver cómo termina es importante que el volumen se mantenga semanalmente esto es algo que tenemos que vigilar mañana es miércoles vamos a ver qué tal va el volumen a miércoles o al cierre de miércoles más bien vale pero para ser lunes y martes bueno lunes y parte del martes está muy bien el volumen semanal con lo cual esto nos indica que bueno de momento la semana no ha empezado mal tampoco ha empezado mal en precio pero vamos a irnos a nuestra gráfica de siempre vamos a quitar vamos a quitar este golden pocket que ya de momento no nos hace falta y si nos hace falta ya lo pondremos vamos a quitar bueno primero indicadores vale diario diario es importante el soporte de 200 que pasa cada vez que pasamos 200 normalmente nos volvemos a soportar en ella una y otra vez en este caso lo importante era el soporte en la EMA 20 vale entonces bueno nos vinimos nos apoyamos en ella y una vez pasada apoyamos igual otra y aquí fuimos a tocar prácticamente 200 200 ha sido es lo importante vale entonces ¿qué hemos hecho ahora? hemos reventado todas hemos pasado todas entonces habrá que bajar a apoyarse en alguna hemos hecho un intento de apoyarnos en esta zona de soporte en la medida de 50 tarde o temprano vamos a hacer un apoyo en la EMA 20 exactamente igual que se hizo aquí una vez que se rompió un apoyo otro apoyo otro apoyo y eso nuevamente es una onda otra onda otra onda otra onda vale atentos con esto porque es el comportamiento de bitcoin yo os lo voy diciendo yo lo voy y luego cada uno que lo coja como le dé la gana y lo utilice como le dé la gana vale entonces atentos porque ese apoyo a la EMA 20 se producirá en algún momento un momento ideal para hacerlo es ahora ¿por qué? porque estamos llegando a esta línea de tendencia vale que es súper importante es el all time height es el de las madres de las madres de las líneas de tendencia vale descendentes ¿qué pasa? que la tocamos aquí automáticamente nos fuimos para abajo tú de hell tú de hebe tú de hebe 52,800 aproximadamente nos fuimos a 39 menuda hostia entonces claro es probable que de aquí cuando la toquemos por lo menos como poco nos volvamos a tocar la línea de soporte o la línea amarillita que tenemos aquí que fue un soporte sin contar mecha las mechas no podemos responder por ellas son salvajes son libres van a su puto rollo entonces bueno es importante entender esto ahora bien ¿qué pasa? que todavía tenemos rango ¿veis? en diario nuestro RSI está de maravilla pero sería no sería mejor que descanse un poco el precio esté más arriba que cuando empezó el arranque y el RSI esté más o menos en el mismo sitio y que se venga a apoyar a esta línea ese descanso ¿vale? para volver a tirar y romper sería el perfecto el ideal ¿no quiere decir que lo va a hacer? no quiere decir que lo va a hacer por supuesto que no vamos a irnos a temporales de 4 horas ¿qué pasa? que ya llevamos aquí tocando la parte superior del RSI puede ser puede ser que tengamos un latigazo ras y nos vengamos abajo ¿vale? ¿esto es malo? no esto es bueno es decir llega llega a sus ciertos límites tiene que probarse es decir él tiene que ir su objetivo ahora mismo es ir a por el máximo anterior tiene que probar a ver si puede o no puede ¿vale? dentro de que pueda o no pueda ¿vale? el máximo anterior si pasa puede hacer una falsa salida ¿vale? atentos a esto subir hacer una falsa salida y volver a caer dentro para volver a bajar o salir y apoyarse y empezar a resbalar por fuera y aburrirnos puede hacer lo que le dé la gana puede hacer lo que quiera mi apuesta para el mes sigue siendo la parte baja del TP2 a final de mes deberíamos estar por ahí ya veremos si se cumple ¿vale? yo hablo de esto de los 59 60 59 300 la parte de esta baja del TP2 tenemos que estar por ahí a final de mes esa es mi mi apuesta con lo cual para mí para mí lo bueno subida y pullback con una caída importante para que el RSI repose y a partir de ahí volvamos a seguir en la carrera nada más la inclinación que tiene esta línea es muy buena y siguiendo esta línea subiendo bajando subiendo bajando ostras nos vamos bastante bastante arriba igual que nos fuimos ¿veis? desde aquí nos hemos ido hasta aquí con este movimiento si seguimos este movimiento nos vamos a ir bastante arriba vamos a ver qué toques hacemos de momento vamos a volver a 4 horas porque lo que he dicho el RSI pues está un poquito ha sufrido un poco pero lo dicho eso no quiere decir que nos vamos a hacer un pinchito aquí a 51 51 500 ¿vale? la línea de tendencia aproximadamente nos pasa por 50.600 más o menos una cosa así bueno depende de cómo esté la gráfica pinta yo la compito bastante mal 50.500 ¿vale? más o menos es una zona no es un punto exacto ya sabemos que si pasamos una línea de tendencia podemos dejar una mecha fuera y el cuerpo dentro y irnos para abajo pero lo importante es cuál es la estrategia que tienes es decir qué vas a hacer si pasa o qué vas a hacer si llega y si viene abajo personalmente ya sabéis que yo ya tengo una parte vendida que tenía unas compras que se han hecho ¿vale? en esta mecha se me hizo aquí compra ¿qué pasa? que en cuanto toca esa línea esa compra que hice aquí la vendo ¿vale? la tengo un poquito antes de la línea ¿vale? personalmente la tengo en 50.300 que la toca y se vende bien que no la toca y no se vende y se viene para abajo pues mala suerte ¿vale? ahora bien que la toca y se vende y sigue hacia arriba no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque el resto que tengo de la misma operación anterior de la inicial sigue hacia adelante cuando haga el pullback será el momento bien sea una resistencia o sea lo que sería un soporte ya bien sea lo que sea este ya es soporte vamos a poner vamos a cambiarlo porque soporte está ahora mismo bueno aunque es semanal todavía no la cambiamos lo que sigue lo que ya teníamos de anterior sigue y cuando haga el pullback entonces será cuando vuelva a meter lo que he vendido aquí pero cuando haga el pullback mientras no haga pullback no me interesa no me interesa meter más ¿para qué? hablamos de trading no estamos hablando de holding ¿vale? las posiciones de hold ya se dieron aquí ya se dieron aquí en las importantes ¿vale? aquí hay una posición de hold para aumentar tu hold ya está de momento no hay ninguna más interesante ahora mismo con lo cual ¿para qué vas a aumentar tu hold? ¿vale? sigues con el trading y ya está y sigues tradeando jugando arriba y abajo entonces los beneficios tanto el capital como los beneficios de lo que se me venda ahora en los 50-300 si llega esperemos que sí los utilizaré ¿vale? para cuando bien haga el pullback o bien si no puede con la línea de tendencia y se va para abajo por eso os digo estrategia 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 para las dos cosas bien esto lo enseño en el curso no es por nada entre otras cosas muchas más cosas para poder hacer todo esto bien y aún así hay que madurar todo lo que aprendes hay que madurarlo lleva su tiempo es normal pero me alegro porque veo que hay gente que ya ha escuchado ha escuchado bien entonces bueno pues Bitcoin está como está bien guay me gusta la situación es decir que nos que nos sube eso a la zona de 50 y pico bueno pues guay que pega un latigazo más arriba y luego cae a pullback bien también porque tendrá que recuperarse todavía de eso entonces las posiciones yo creo que las he explicado creo que son claras a partir de ahí pues cada uno que lo menee como quiera si baja más abajo pues será el momento de comprar más de la parte que se vendió al principio vale pero nada más no tengo ningún interés a ello ya os digo de aumentar posiciones si no pasa y hace pullback si no cae y se viene de donde tiene que venir a la media más o menos de 200 un poquito más arriba ya sabéis que yo siempre dejo márgenes porque puede ser que no lleguen no me quiero preocupar más por si llega no llega al punto exacto paso de eso y esos márgenes que se vean para otro igual que el penton antes de que llegue pues si digo que está en 50.500 la línea de tendencia yo vengo en 50.300 y ahora me despreocupo no estoy pensando de que lleva 50.499 y no llega cago en 10 por un dólar me queda fuera no vale la pena ese margen esos últimos euros que lo gane otro igual que cuando va un soporte esos últimos euros que se los arrample otro yo no me complico con esas con esas historias bien el resto de mercado va bastante bien fijaros waves que bonito está muy guay vamos a ver por porcentaje de cambio que tenemos a fear perdiendo ojo 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 lo que decía de lo que digo de las cosas que no tienen un histórico ha llegado metió pepinazo se ha ido a esta zona de resistencia y automáticamente para abajo patapón ya veremos qué hacer después ojalá ojalá de momento tiene un cruce verde ojalá tire hacia arriba los library gates bajando lo mismo que gana lo pierden así pim pam pum no nos da igual y bueno ya Lina es LP que no levanta cabeza tuvo un muy buen día pero tiene que hacer sus recortes a ver si a ver si conseguimos que entre todos remar un poquito que valga algo porque joder a 9 centavos yo no no lo veo a partir de 20 fíjate si me parece algo algo decente pero bueno los entendidos de verdad de este juego sabrán a partir de qué momento si lo sabéis ponedlo en los comentarios a partir de qué valor más o menos pensáis que ese LP vale la pena es algo que que mole luego está 2 chulona bueno ya puede pasar muy pequeñita o sea no tiene hasta los shorts está bajando un poquito vale lado más positivo tenemos a win coti jeje compañero coti soporte pum pim pum para arriba a tomar por saco lo ha hecho lo ha hecho clavadito en una zona amplia de soporte pero ya sabéis por ejemplo yo os explico otra cosa y lo digo muchas veces cuando dibujo una línea un soporte yo lo que hago después suelo hacer vale es dividirlo en dos vale y me interesa comprar en la línea superior del soporte y en la línea central del soporte me interesa también la línea baja pero las dos importantes están ahí pim pam pam 1, 2 y 3 la picadora molinés y para arriba muy bien muy bien coti rain waves ocean 655 vale me friend dando caña vale recuperándose bien vale zilica zilica para mi igual sin embargo que está muy bajo mucho vamos a hacerle a ver de este retroceso ahí es el máximo mínimo máximo tenemos ya lo tenemos pasando el 038 vale guay el retroceso se va a ir a intentar entrar en la zona golden pocket hasta 010 011 puede tiene un recorrido bastante bastante sencillo en principio guay muy bien matic matic jate matic que buena la entrada de matic ha hecho fijaros como después de la entrada que hicimos ha hecho un pullback a la a la línea nitro y de la m20 también está rebotando con bastante fuerza a la línea de 50 ahora el objetivo pasa a la línea de 50 para seguir su camino siempre y cuando el mercado le deje vale no hay a matic contra el USDT exactamente igual el movimiento es igual o sea el euro o el dólar vamos a ver los axis los axis que me decía hasta donde pueden bajar hasta donde pues que pueden hacer lo que les dé la gana a los axis pero bueno en principio después de esta vela igual que hizo esta pues está haciendo otra vela verde igual que hizo anteriormente o sea esto el análisis de los axis es complicadísimo porque la comunidad jugona está a tope pero vamos que tarde o temprano va a caer igual que cayó desde estos máximos y bajó pues aquí va a caer exactamente igual a esas zonas es cuestión de tiempo nada más Bet a no ser que se vaya a Tudemun y nunca lo vamos a ver a ese precio pero vamos ya sabéis que yo no soy amigo de decir esas cosas ni de no vamos a volver esto en este precio no vamos a volver a ver Bitcoin en 20.000 pues ¿por qué no? pues ¿por qué no? eso no depende de nosotros ni de lo que creamos ni lo que queramos depende del mercado Alfa Farm me sorprende desde que salió que nos la dijo un seguidor del canal me ha sorprendido me ha sorprendido mucho esta subida con mucha potencia ahora como está yendo a la parte inferior aquí ¿vale? justo la tocó y bueno pues hizo el acordeón y luego ha vuelto a subir esta parece que quiere empezar otra vez a remontar me ha sorprendido bastante es un valor que me ha sorprendido bastante el Boston Protocol también tres cuartas de lo mismo la zona que teníamos marcada bueno pues más o menos ha venido ya está intentando recuperarse para que empiece a ver el cruce de medias y tirar hacia arriba puede ser vamos a ver tenemos aquí puede ser que después de que haya un cruce de medias pega un latigazo y creo que a la línea de 50 al menos si llegara no donde está ahora posiblemente la línea de 50 tenga que bajar un poco más ¿vale? pero para hacerse como un 20% es posible que sí pueda sí que pueda hacerlo no es una entrada no estoy diciendo que sea una entrada ¿vale? pero yo más o menos os digo un poco la idea de lo que de lo que veo a Siabo de pronto las Iotas que han sufrido un poquito recuperaron esta zona ¿vale? y ya se han apoyado y vamos a ver quieren hacer algo muy similar empezar otra vez a tirar los Pajayotas tiene otra guerra diferente a lo que hemos visto en las anteriores a NKR tres cuartas de lo mismo EOS que ha sufrido mucho pues mira se está recuperando cuando hice estos dos suelos atentos porque fijaros como EOS sí que suele suele dar esas entradas ¿vale? aquí hizo 1 y 2 aquí hizo 1 y 2 y tiro para arriba ¿vale? aquí hizo 1 y 2 y tiro para arriba entonces ahora mismo no sé si este es válido con este yo puede ser que sí ¿vale? este y este solo un poquito más un poquito inferior porque la línea de tendencia la ha reventado y se van a cruzar las medias entonces puede ser que meta un pepinazo a la línea de 200 1 pepinazo a la línea de 200 aproximadamente ahí pues bueno un 10-12% bueno es son pequeños detalles que si los vas viendo a medida que sabes que existen y vas practicando es que luego los ves no te falta ni tirar nada vale tita 2% creo que tita es una buena moneda para holdear tiene tiene cosas muy buenas en largo plazo tiene esta línea de tendencia que viene por aquí debajo bastante bien cumplida y tenemos tendencia rota cruce de media en cuanto se crucen las medias igual se irá a la media de 200 creo que es la batalla que tienen muchas de ellas bien esto por hoy luego las bolsas no han abierto no han abierto malamente ¿vale? no han abierto malamente con lo cual podemos prever que el día no sea malo depende de la apertura de Estados Unidos vamos a ver como abre y esta noche análisis vamos a ver porque había dicho que íbamos a ver el tema del ETF del oro y Julen no me olvido tengo el link apuntado ¿vale? para esta tarde los análisis los hago por la tarde y quiero hacer es una tontería es una pequeña chorrada ¿no? para ver cómo un ETF puede puede hacer que un valor suba de valor y de precio ¿vale? ¿por qué un ETF de Bitcoin haría que el Bitcoin subiera en valor? pues porque tener en cuenta que todas las reservas que se saquen del mercado ¿vale? que se guarden que se holden fortalecen ese valor entonces ¿qué pasa cuando hay un ETF? 1, 2 o 20 ya hay bastantes ETFs de Bitcoin pero claro en el principal mercado del global pues sería interesante mucho más interesante todavía esos Bitcoin que vayan a estar dentro de ese ETF tienen que estar físicamente ahí no se pueden sacar al mercado tienen que estar guardaditos porque si yo ofrezco un ETF con 5000 Bitcoins por ejemplo esos 5000 Bitcoins tienen que estar en sus wallet fríos guardaditos no se pueden mover no vale no, no tengo 500 y puedo multiplicarlos por 10 no, no, no aquí no es el caso si digo que tengo un ETF con 5000 Bitcoins son 5000 Bitcoins que salen de circulación punto por otra parte es una herramienta muy buena porque yo como inversor no tengo por qué tener una wallet no tengo por qué tener nada y sin embargo si estoy invirtiendo en Bitcoin entonces es un concepto muy bueno tiene ciertos seguros tiene una seguridad jurídica importante y eso le da al valor que entra dentro de un ETF pues también le sube de categoría va a subir a Bitcoin de categoría y mucho ahora bien que produjo el ETF del oro en el oro pues mirad vale el ETF de oro bueno estos ya son los años 70 el subidón por la crisis de que hubo en los 70 luego más o menos en este rango de precio veis todo este rango de precio como se mantuvo desde la caída en marzo del 82 hasta aquí hasta el marzo mínimo a ver mayo del 82 es un mínimo abril del 85 otro mínimo junio del 91 otro mínimo y noviembre del 2001 otro mínimo ¿qué pasó? el ETF de Bitcoin se aprobó en marzo vale del 2003 vamos a ver vamos a tirar una línea vertical el primer ETF vale marzo del 2003 marzo aquí aquí además fue aquí ahí veis que había una pequeña caída se aprobó el ETF y a partir de ahí pa 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 ¿qué precio tenía? 350 dólares vale ¿qué pasó? en vamos a ponerle no sé 5 años vale para no irnos demasiado al 2008 de 2003 a este pico del 2008 pues que subió el oro el oro vale un 203% solo por el hecho solo por el hecho del ETF ahora bien evidentemente estos son los 5 primeros años pero bueno lo que subió después vale y estamos hablando del oro que sube na baja na es un valor seguro es un valor de estable ¿no? fijaos la estabilidad que le produjo entonces claro que tanto en precio como en valor vale pues un casi un 500% de subida no está nada mal esto por eso yo decía si se aprueba un ETF de Bitcoin con que se comporte en la mitad es que nos comemos el quinto invierno es decir cualquier el quinto invierno que tenga que venir después de este ciclo es probable que nos lo podamos a lo mejor no comer del todo pero suavizar una burrada más de lo que ya pensamos que se puede suavizar a pesar de eso vale máximo en estos años vale de bonanza super bonanza después de la crisis económica del 2008 pero se recupera la economía las bolsas si lo hicieron claro la economía no la real de calle mierda entonces bueno boom y recuperamos precio del esto que nos dice pues que de una época en la que bueno pues se recuperan más o menos los valores hostia cuidado que viene crisis ras un punto álgido en julio del 20 o agosto por aquello del COVID pero que pasó que pasó que vinieron las vacunas vinieron las vacunas y al venir las vacunas pues el resto empieza a funcionar pam pam vuelve a subir vuelve a caer está dentro de una especie de canal bandera extraño vale yo pienso que volverá a subir y que va a remontar predicciones a montones entonces por eso digo que puede producir en el precio el Bitcoin vale imaginaos que esto fuese un cripto invierno claro tened en cuenta que este cripto invierno de aquí es una caída aproximada del 44% vale dicen que es un valor hiperestable como es el oro pero eso esto nos habla a mí me gusta mucho utilizarlo como indicador crisis no crisis crisis no crisis refugio no refugio es refugio en momentos y tiene sus ciclos evidentemente claro que sí claro que sí ha terminado el pico en un ciclo yo creo que no creo que el pico va a volver a pasar los 2000 dólares y luego ya sí si la economía más o menos se vuelve a centrar y tal igual volverá a bajar ¿por qué? porque la economía en la bonanza económica que dibuja esta gráfica aquí ya sabemos que es una burbuja que va a estallar por algún lado entonces bueno vamos a ver cuáles son los valores refugio que eligen los inversores si el oro en formato ETF si el oro en formato físico si Bitcoin en formato Ledger que yo puedo decir y digo me llevo 5.000 millones de dólares de una punta a otra del mundo sin que nada sin gastos sin en fin yo por eso me gusta tanto Bitcoin me gustan tanto las criptomonedas ¿vale? porque por precio de transacción por velocidad por seguridad en general por comodidad pero también os digo una cosa me gusta el dinero físico me gusta me gustaría también que Bitcoin tuviera su parte física sí me gusta el dinero físico con tanto estudiantes sí ¿por qué? porque no quiero depender de transacciones electrónicas que al final controlarán los bancos y que un banco me diga si como o no como si tengo que pagar una deuda antes de comer no, no yo elijo si como o si pago la deuda si me hago deudor o si llego a fin de mes esa es la distopía que nos viene y es en la que estamos entrando por desgracia como todos esos empleados de banca que se han ido al paro después de tanto defender a su banco y su historia les han echado a la puta calle porque lo están sustituyendo por software las grandes fusiones están sustituyendo ampliados por software entonces ojo con esto y adaptarse esta tarde vamos a hablar de algo que os va a molar los espero esta tarde en fin vamos a terminar con bitcoin después de haber visto este ejemplo de los ETFs vamos a a ver aquí a nuestro señor bitcoin y terminamos no va mal está haciendo el impulso ahí va venga que se me va a vender y todo hoy no me lo creo venga nos queda un poquitito todavía vamos 50.281 vamos 85, 86 venga empuja un poquito más un poquito más y se nos vende hostis yo encantado que se me venda no si se ha debido vender 50.300 bueno pues estamos en Binance entonces no yo lo necesito en Kraken uy ahora lo veo donde estamos a ver vale vendido esa parte ya está vendida a partir de aquí que tira para arriba el resto el resto vale va a seguir su trayectoria vale va aquí ahí que sigue que la pasa bien este margen de aquí no me preocupa pero ni lo más a mí bueno todavía no tengo parte dentro ya sabéis que yo nunca vendo todo pero que lo pasa cojonudo ya veré en qué punto puedo vender lo que tengo que tenga un buen desgaste que hace pullback entonces ya volveré a entrar donde lo haga me da igual así de a gusto en directo vivo y en directo bueno pues lo que digo siempre invertir con mucha cautela recoger beneficios por si acaso y que la paciencia os acompañe y que la gente se ha llevado a la próxima y que la gente se ha llevado a la próxima